¿Qué tal amigos? Espero que anden de lo mejor y como acabamos de ver un vibrante episodio de Exatlón donde al final en esta situación de la batalla colosal se llevaron al límite, llegaron a los relevos la verdad es que el equipo rojo venía haciéndolo bien, vino emparejando, alcanzó a remontar y después se fueron a los relevos, el equipo azul tuvo un despertar bastante importante y en una carrera de relevos, pues Velociraptor logró ganar esta batalla para el equipo azul la verdad es que fue una definición muy buena, un circuito también intenso o sea, de verdad me encantaron mucho estos relevos, el hecho es que pues aguantarle una carrera en campo abierto o en un circuito abierto hacia Velociraptor es bien difícil, ya vimos que Stephanie lanzó bien pero Andrés lanzó aún mejor, o sea, lo pudo haber ganado cualquiera esas segundos o fracciones de segundo prácticamente terminaron por decidir el duelo las medallas también ya lo habíamos visto en un video de las filtraciones también las que se van a jugar mañana, ya se saben pero la verdad es que fue bueno, bueno episodio y no es ustedes que piensen, déjenmelo aquí abajo en la cajita de comentarios y ahora sí, vámonos, ¿no? porque para el siguiente episodio, ¿qué vamos a tener? ¿qué es lo que se viene en el siguiente episodio, amigos? pues la verdad es que hay varias situaciones de las cuales podemos hablar porque se viene una batalla del duelo de los enigmas, mejor dicho se viene el duelo de los enigmas donde ahora ya va a ser de manera individual anuncia Rosique que va a haber un gran premio pero antes pues vamos a tener esta situación de las medallas del lado de los hombres ahora en esta dinámica de las calles ahí de Dominicana y demás algo que a mí me gusta mucho, ¿no? y vemos pues que aquí andan echando más chincuepas haciendo un show, la verdad que bueno, enhorabuena también darle algo de alegría, ¿no? a la gente también yo creo que también si fuera aquí en México me emocionaría iría yo, aunque me quede lejos la ciudad o donde sea pues para ir a ver a los atletas ahí competir, ¿no? prácticamente frente a mis ojos pero bueno, también este duelo de las medallas ya se sabe quién lo va a ganar Andrés, Jan y Omar van a ganar esas medallas oro, plata y bronce en el orden en el que los dije según las filtraciones como siempre debo decirlo yo sé que a muchos pues ya les aburrirá ya les fastidiará pero es mi deber decirles según las filtraciones hay que ver si se cumple o no pero bueno amigos después de eso vamos a tener un enfrentamiento bueno un enfrentamiento intenso donde va a ser un duelo de los enigmas pero antes vemos al equipo rojo nuevamente estar hablando donde Valeria y Stephanie nuevamente pues están hablando del tema de la comida los problemas que hay en el equipo rojo internamente ya lo hemos visto donde abordan a Yamilet para hablar de pues estar vivoreando como se dice popularmente no me lo vayan a tomar a mal chismoseando donde Yamilet inclusive hace ese énfasis donde dice que ellas no confían o no les cae bien Zazna y Zazna tampoco les cae bien o sea viceversa es mutuo el sentimiento de desconfianza creo yo así es que bueno pues veremos que es lo que pasa dentro de este equipo rojo y del lado de los azules también hay situación ahí donde precisamente en Pato y Jan donde Pato está enojado Pato se siente de cierta manera hay que decirlo tal cual y espero no se saque de contexto nada de lo que voy a decir se siente ofendido porque Jan en un momento para distraerle dice que lanza como niña y demás y Jan también está diciendo bueno ahora uno no puede decir un comentario porque ellas ofenden creo que es una situación que ha venido existiendo en Hexatlón desde hace tiempo creo que el tema de que ahora Jan esté gritando para distraer es algo que ya hemos visto durante temporada tras temporada tras temporada ha llegado a haber empujones ha llegado a haber jalones ha llegado a haber golpes en casos más extremos lo vimos ¿no? en esa memorable pelea de Vox Azteca que se aventaron ahí en la Hexarena Pato y Kena o sea siempre ha habido roces siempre ha habido conflictos creo que la verdad pues aquí está también de cierta manera Pato pues molesto ¿no? pide respeto hay que ver también si es que ellos lo llegan a dar porque aquí lo vuelvo a decir quizás sea él una de las personas más respetuosas pero algunas veces las actitudes que ha tenido el equipo azul o sea ahí en todos lados pique creo realmente que fue un comentario desafortunado por parte de Jan Lobito debido a lo que a lo que vivimos actualmente a todo el bullying a todo lo que pueda llegar a generar creo que es un comentario desafortunado no siento que haya sido un comentario de manera hiriente y despectiva no sé ustedes qué opinan yo en lo personal pues simplemente dejo esto ahí como que fue un comentario para mí desafortunado y que tampoco hay que darle tantas vueltas tampoco hay que engancharse perdón de más simplemente creo que hablándolo y que se toque el tema se acabó ¿no? en algún momento llegaron a hablar de respeto y la falta que hacía del mismo tanto de un equipo como al otro y las cosas se calmaron así es que en esta ocasión espero pues que pase prácticamente lo mismo y que se acabe ¿no? que se acabe ahí la bronca que acabe esta situación y que siga la competencia porque después vamos a tener esta batalla de los enigmas duelo de los enigmas mejorando hasta cambiando los nombres amigos de verdad donde la verdad pues Rosike dice que va a ser un premio extraordinario que un premio extraordinario es el que va a ver en juego y que pues ahora cada quien va a tener que escoger su estrella algo que ya hemos visto también esta dinámica en hexatlón ya en un par de ocasiones ¿no? donde ojo hay que tener lanzar esta especie de boomerangs o sea se vuelve un tiro complicado el hecho de que el proyectil no sea un saco de arena una bola o sea realmente se vuelve complicado los tiros que son de este tipo específicamente una disculpa mando hasta ahogando el tiro de boomerang es complicado es complejo es un tiro que en muchas ocasiones simplemente no termina por descifrarlo algunos atletas y eso va pesando bastante ¿no? vamos a tener que ver ese tiro en la definición a ver como es que les va que equipo que se logra adaptar mejor a poder definir de esta manera la siguiente duelo de los enigmas donde prometen grandes premios y espero que así sea por otra parte ya para cerrar este video también vemos en un momento donde Rosike dice que ya está prácticamente el fin ¿no? que pronto va a él pues ya prácticamente a dar indicios de que esto se viene acabando o sea realmente creo que ya lo hemos dicho desde hace un par de videos la fecha tentativa estaría siendo prácticamente por lo que teníamos a mediados de febrero dije tentativa o sea esto podría cambiar tranquilamente lo que luego es a Rosike ya de un par de episodios para acá venir hablando directamente pues de que el fin de la cima ya se ve y demás o sea ya dando indicios de que esto prácticamente ya va a terminar ya hace un par de episodios también hablaba de que habíamos cruzado la línea de en medio de que ya era más de media temporada y ahora prácticamente pues ya está empezando a dar indicios de que esto podría terminar inclusive quizás antes de lo que se había hablado de lo que se había por ahí filtrado tengo un video hablando de eso por si quieres ir a verlo y la verdad es que pues esta situación de Hexatlón creo que lo vuelvo a repetir aquí siempre ando repitiendo un montón de cosas porque creo que uno con sus propias palabras es quien se llega a condenar en muchas ocasiones y yo a las pruebas me remito y está pero creo que el Hexatlón All Stars de esta bueno del año entrante que ya prácticamente faltan semanas pues vamos a ver cómo es que Hexatlón va a vivir una dura prueba una prueba que quizás podría ir ya marcando el final de Hexatlón como tal en TV Azteca quizás en algún momento se retome no lo sé pero es que los números no han salido bien esta temporada hay un montón de factores que quizás el Hexatlón ya no sea tan rentable para seguir haciendo temporada tras temporada como lo fue en su momento un fenómeno televisivo que creo yo que fue explotado a más no poder y que fue manchado que fue ensuciado la esencia como tal con chismes con romances a fuerza con peleas con todo o sea en un momento ya se priorizó más la polémica que la propia competencia y creo yo que a final de cuentas eso termina por cambiarlo porque habíamos visto Hexatlón que realmente nos enamoró a todos en esa primera temporada eran competencias brutales si había chismecito como en todos lados si había polémica pero la competencia era otro tipo de competencia iba a decir otro nivel pero no creo que el nivel ha venido creciendo simplemente creo que el formato ha tomado un rumbo que quizás no sea el mejor no sé ustedes qué piensan no sé qué opinan déjenme su comentario aquí abajo en la cajita pues valga la redundancia de comentarios yo soy Mau esto es Proyecto TV y nos vemos más adelante claro si ahí arriba nos lo permiten y ojo porque ahí tengo guardados por ahí los saluditos que voy a mandar una disculpa ahorita no lo voy a poder poner pero pues les deseo que estén de lo mejor y seguimos teniendo ese pendientito hasta la próxima amigos ¡Suscríbete al canal!